Yo estoy dispuesta a ocupar el cargo de intendente y también lo está Damián Villanueva. Los dos vamos a encabezar este espacio, uno como intendente o intendenta, el otro como primer concejal o primera concejala. Lo estamos definiendo en horas más. Pero bueno, por respeto a las definiciones de nuestro espacio, que no son personales, sino colectivas, porque en nuestro espacio no solo está el Instituto Feuta Leufú, al cual formamos parte Damián y yo, sino también forman parte el Mosodi y el Frente Popular Dario Santillán. La reunión y la toma de decisiones será en poquitas horas, porque nos estábamos tomando el tiempo para debatir entre nosotros y para seguir sumando hasta último momento a los compañeros y compañeras que se sintieran con ganas de ocupar protagónicamente espacios para Esquel, tanto en la Intendencia como en la Concejalía. La decisión de Mariano Arcioni apuró todos los tiempos, los nuestros también. Sí, nosotros vamos a participar de las internas del Partido Justicialista, que bueno, que hace poquitito el sábado, en la reunión del sábado, conformaron el Frente Arriba Chubut junto con otros 8 o 9 partidos, en una fórmula que hasta ahora para gobernador Ibiza se presenta como única. Yo digo hasta ahora porque siempre las elecciones internas van a ser el 4 de junio y hasta el 17 de mayo, que es el miércoles próximos, hay oportunidad de la presentación de candidatos. Hasta ahora solo se ha presentado la fórmula Luque Sastre. Nuestro espacio, que bueno, sí te cuento que se va a llamar Esquel en Marcha, está dispuesto a presentar una lista corta, solo para la localidad de Esquel, porque las conversaciones que teníamos con otros candidatos para gobernador y vicegobernador no son posibles ahora porque todos han bajado su candidatura y nosotros desde el minuto 1, en nuestro espacio, se conforma justamente con claridad en oposición a las políticas de ajuste y represión de Mariano Arcioni. Y la unidad de Luque Sastre es con Mariano Arcioni. De hecho, Mariano Arcioni, al día siguiente que se dio a conocer la conformación del Frente, dijo que él iba a ser candidato a diputado nacional. Más allá de esta forma elegante de presentar las elecciones por separado, uno es el 13 de julio, pero los de Mariano Arcioni van a ser a poquito, el 13 de agosto son los pasos, o sea que las campañas electorales van a estar juntas. Esto aporta solo a la confusión y que a que los políticos sigan decidiendo en función de sus intereses personales y lamentablemente en nuestra provincia creemos no solo en función de sus intereses personales, sino en función de los intereses de las corporaciones económicas en Madryn, Madanes Quintanilla, en Comodoro, en Burgeroni, que creemos que son los que en realidad están detrás de esta unión de cúpulas entre Luque, Sastre y Arcioni. Nosotros claramente fuimos el primer espacio que dijimos que la interna de una posibilidad de debate democrático, que si había alguna posibilidad de llegar a una unidad en los candidatos de Skeller a través del debate y no del armado de arriba hacia abajo, sino exactamente discutiendo desde nuestros lugares de acá, lo intentamos, pero eso es una de las diferencias fundamentales. Nosotros claramente queremos diferenciarnos de esta política provincial. Nos vamos a diferenciar con propuestas de los candidatos en Skeller. Bueno, cuando el Consejo de Localidad del Partido Justicialista nos invitó a unas reuniones, se alcanzaron a hacer dos, porque después estuvo la decisión de conformar el frente y de la lista de unidad y entonces todos los tiempos se acortaron. Por ejemplo, el candidato Santiago Higón tampoco concurrió a ninguna de esas reuniones. Con Valeria y con Juan tuvimos un diálogo respetuoso, pero bueno, una de las diferencias es justamente el aval a la fórmula de Luque y Sastre, pero además también una de las cosas que diferencia la conformación de nuestro espacio es que todos los que vamos a hacer una opción para Skeller somos protagonistas a diario de las luchas sociales y políticas como militantes desde hace rato. No son un grupo, en una de las reuniones, una de las palabras que usó algunos de los compañeros que invitamos, pero acá no hay ningún político. ¿Qué quería decir el compañero? Nosotros somos militantes políticos y sociales que estamos en la calle desde hace mucho tiempo, los compañeros del Frente Popular de Iro Santillán, desde una organización social, tratando de, a través de la organización, poder resolver las cuestiones cotidianas de falta de empleo durante la pandemia, asistiendo a todos los barrios populares en los que ellos tenían presencia y viven ahí, en los comedores escolares, no escolares, comedores barriales y merenderos. Han armado una casa popular, están armando invernáculos para tener también una salida laboral con el asesoramiento de INTA y también son parte de algunos de los asentamientos de viviendas de nuestra localidad. Cuando se suman a nuestro equipo, quieren tener voz propia en el Consejo Deliberante, no depender de una banca del vecino que se puede cajonear. Eso también es una gran diferencia. Son militantes y compañeros que con voz propia van a contar sus problemas y van a proponer soluciones para sus problemas con realidad, con criterio de realidad. En Mossodi son compañeros en general que, sobre todo durante los cuatro años del gobierno de Macri, han perdido sus trabajos y se han puesto a pensar pequeños proyectos productivos de economía social posibles en nuestra localidad y también van a tener su voz propia para proponerlos, para ponerlos en práctica, desde las políticas municipales. Todos nosotros estamos convencidos que el rol del intendente en este caso y de los concejales es justamente facilitar y tener un rol activo desde el Estado para que sea posible zanjar esas diferencias de posibilidades que tenemos los ciudadanos. Nosotros tenemos decidido ir a la interna. También nosotros sabemos que, bueno, no lo decimos solo nosotros, lo dicen los candidatos de nuestro partido y de otros, al haberse acortado tantos los tiempos, hay una serie de formalidades y burocracias que respetar y que a veces cuando hay una decisión desde los órganos de poder de los partidos a que haya una lista única, a veces no son tan fáciles de sortear. Nosotros vamos a dar la batalla, queremos ir a la interna. Nosotros creemos que es una proscripción de hecho, no desde lo formal, porque desde lo formal o desde el discurso simplemente es una atribución que tiene el gobernador Arcioni de decretar la fecha de las elecciones. Nosotros creemos que he hecho así de un día para el otro cuando se venía hablando de esta posibilidad desde enero y la viene a decir ahora a menos de un... con muy poquito tiempo para la organización de los partidos, para el debate, sobre todo para el debate no solo de los partidos hacia adentro, sino de los partidos con los afiliados, con la gente, con la... que realmente tenga elementos ciertos para elegir lo que quiere y posibilidad de escucharnos a todos. Nosotros creemos que no es casual, sino que está hecho a drede para justamente obligar a una unidad y a una lista única. No es lo mejor ni hacia adentro de los partidos ni hacia afuera. Fuera del micrófono también charlábamos el 30 de julio en una localidad de la cordillera del Chubut, pero también de la meseta del Chubut y de cualquier lugar. Es plena temporada invernal, con muchísimas dificultades de transporte y de acercamiento de la gente a los lugares de votación y, bueno, no puede ser que tantas cosas no hayan sido tenidas en cuenta. Nosotros creemos que hay una intencionalidad detrás y la intencionalidad concretamente es cercenar la participación de voces disidentes.